Música Largaron el premio Enrique Rubén Ortiz Sale de lucha Trata hacia la delantera Número 2 Reflectora Líder Pequeña Ventaja Sobre la Número 5 Super Corona En la tercera ubicación La Número 3 Rosada Craft Cuarto lugar por dentro Lo hace la Número 1 Dominguez Abierta la Número 4 Roger T. Escape Cierra marcha Número 6 Prohibición Van a abandonarse a la recta del frente Lo hace como puntera Número 2 Reflectora Líder Pequeña Ventaja Sobre la Número 3 Rosada Craft que empareja y pasa a comandar En la tercera colocación Lo hace la Número 5 Super Corona En el cuarto lugar la Número 4 Roger T. Escape Viene avanzando la Número 6 Prohibición Ahora cierra marcha la Número 1 Dominguez Se aprestan a enfrentar el poste que demarcan los 500 metros Con la Número 3 Rosada Craft marcando el camino Mantiene ventaja Sobre la Número 5 Super Corona Abierta la Número 6 Prohibición Las cometeras alzan su ingreso al tiro derecho final Lo hicieron estos instantes abriéndose la puntera Número 3 Rosada Craft mantiene ventaja Sobre la Número 6 Prohibición Que se lanza en busca de la puntera En la tercera colocación Lo hace la Número 5 Super Corona Con la cuarta de la Número 4 Roger T. Escape De la cuarta de los últimos 100 metros de la prueba Por fuera va dominando la Número 6 Prohibición Estira ventaja Sobre la Número 3 Rosada Craft 50 metros finales Se impone la pupila del estudio Antonio Conducida por Walter Marrales La Número 6 Prohibición Clara ventaja Sobre la Número 3 Rosada Craft Tercera el 5 Super Corona Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco En la cuarta de la Número 3 Rosada Craft Pañera para la Número 3 Rosada Craft Vuelo 5 Super Corona 2 S cazón 2 S cazón 3 S cazón